¿Estoy mal por quitarle su regalo a mi mamá? Este chico les cuenta. Hace unos años empecé a ganar un muy buen dinerito en criptomonedas. Ahora no soy millonario, pero hice lo suficiente para pagar mi carrito y mi casa. Para el cumpleaños de mi mamá, le quería comprar algo de lujo para que se lo presuma con sus amigas. No sabía exactamente qué, y finalmente le regalé una bolsa de marca de mil dólares. La cosa es que le dije que solo valía como 150 dólares para que no lo fuera a vender o algo así. Pues una de mis tías se enfermó y mi mamá me pidió dinero para llevarle un detalle. Esa tía a mí nunca me ha tratado bien y desde pequeño hasta me pegaba. Mi mamá enojada que no le presté dinero para mi tía, llevó el bolso a vender a una casa de empeño y le dieron 500 pesos por la bolsa. Pensaron que era una bolsa falsa. Cuando me dijo lo que hizo, le pregunté a qué casa de empeño lo llevó y fui a ver si todavía lo tenían. La bolsa ya la tenían a lo doble que le dieron a ella y los pagué para mejor darse la bolsa a mi novia. Cuando le dije a mi mamá que no tenía derecho de vender un regalo, me dijo que era para su familia. Ahí le dije que esa bolsa fácil costaba más de 20 mil pesos. Que no le dije la verdad exactamente por lo que había hecho. Ahí su tono cambió y me empezó a reclamar que ese era su regalo y que se lo tengo que regresar. Me dijo que no era justo y que no lo hubiera vendido si le hubiera dicho la verdad. Ahora me está molestando a cada rato diciendo que nunca la consiento y que el único regalo que le he dado se lo quité. No entiende que un regalo no se va a empeñar vender o regalar. ¿En verdad piensan que estoy mal en dejar de darle regalos caros y no regresarle esa bolsa? ¿O ella no debió ir a vender mi regalo? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan?